¡Vinera a la barrio, vinera a la barrio, vinera a la barrio, vinera a la barrio! ¡Vinera a la barrio, vinera a la barrio, vinera a la barrio! ¡Vinera a la barrio, vinera a la barrio, vinera a la barrio! ¡Vinera a la barrio, vinera 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 a la por el carácter de la eternidad de Nuestra Señora, por el carácter de la comunidad de nuestros muchachos y hoy llevamos a todo su gracia. Es que pasamos ahora, en esta fecha, en un pregoso, con motivo del tiempo, en el periodismo universal, del nacimiento de la historia de la provincia de Argentina, Italia. Si ha llevado la vuelta a un lugar, y con costos, por el punto de la reserva y facilidad, que por el deseo de ubicar esta tierra, nos contendría este tipo de estrellas de visión, de tránsito, y estábamos cantando a una hora, que al día, en el tercero, vamos a la casa de seguimiento. ¿Cómo nos prepararía de nuestras casas que es nuestra casa? Hoy, para que los hogares de la ciudad, tengamos nuestra cabecilla de diferentes edades, por tanto, que la visten. Han sido muchas de las personas que, al lado de este año, han pasado por esta casa, la casa madre de la comunidad, y también, en el tercero, y también, en la casa de la vecina de las mujeres, donde hay crecer entre las mujeres del Santísimo Sanctonio y del Mundial, para que aquí, y enriquecerse con este reino. Con un solo placer, nos unimos a toda la familia de Santa, a amigos y personas cercanas de la vivienda, a todos los que vivimos nuestra presión, a los que estamos aquí presentes y a los docentes que hemos podido vivir, y a toda la iglesia, como Madre, que nos cuida y nos apoya, y celebramos sus goles, en la iglesia, que nos une, y en la iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Nos sentimos parte de una iglesia hermosa, que lo estamos viviendo, vivimos aquí, en nuestra iglesia de Granada, con el calor de agosto, celebrando la Santísima Vida de la Unión, la unimos a los que han subido hoy a la pasión, a celebrar a la Virgen, a los pueblos que aceleran la gloria, la gloria, y nos unimos, y nos unimos, sobre todo, a la gloria que el Santo Padre ha hecho, y está dependiendo de los pueblos, con los jóvenes, con los enfermos, que hay fábricas. Damos la gloria a San Señor por esta iglesia santa, que nos confunde las gracias de la Iglesia. Y para que venga a nosotros, por esta última oportunidad de este buraco, nos enfocamos a la misericordia docena, reconociendo y confusándonos a los puntos de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios, todo el resto, y ante vosotros hermanos, que le hagamos un desfensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, le doy a Santa María y siempre, a los ángeles, a los santos, y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, por lo que nosotén, a los santos, y 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 a los santos. Te bendecimos, que amamos, que glorificamos, que damos gracias, Señor Dios, Rey y Cristian. Dios, Padre y Dios poderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, poder de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a los santos. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra sociedad. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad a los santos. Porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Mi, Stephano, Forceano, Memoraito,��면. Amén. Aménmä. Amén. 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 Danzim. Amén. 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 concednos en la salvación por la intercesión de la Madre del Espíritu Nuestro Señor que vive y reña contigo en la unidad del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Mi corazón no se reposita el Señor y el Salvador. Se rompen los árboles y los valientes, mientras los coales se atinan en el dolor. Los árboles se constan por el pavo, mientras los abiertos y gordos. La mujer, Térez, da a los siete hijos, mientras la madre del ruso queda abandida. Mi corazón no se reposita el Señor y el Salvador. El Señor la muerte y la vida. Hunde el alino y levanta de la boteja y la piqueza, humilla y enaltece. Mi corazón no se reposita el Señor y el Salvador. El levanta del troco al de la iglesia, alta de la basura pobre, para hacer que se siente entre el pílpico y que herede un tron de luz. Mi corazón se reposita el Señor y el Salvador. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya, Señor. Canta aleluya, Canta aleluya, Señor. 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 En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Canta aleluya, Señor. 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 Y el nombre de nuestra santidad, sobre todo la iglesia, llena de Espíritu Santo, adorado, como os escucháis en la primera lectura de la iglesia, la lectura de la iglesia santa. Y dentro, en su adentro, en su interior, en su misterio, comunica la santidad que es obra de Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que, de los ámbro que haga muchos otros, en el bodismo, en la confirmación. El Espíritu Santo, que, de los rea, es este y los hermanos, los peores, los impulsados, y con los zígnos, a la fe. A la santidad. El tribuno de la iglesia es justamente esta esperanza. La experiencia debe de sentirse, como dice el Evangelio, familia de Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues éstos, vosotros, Dios, los que escuchamos a la palabra, los que han vivido en su Espíritu. Entre todos nosotros destaca la que no son las santas y las santísimas. En el espacio, los que nos hagan, los que nos han vivido en la vida, los que nos han vivido en el Espíritu. La experiencia es más poca, la experiencia es más poca, la vida y la vida. Los que nos han vivido en la vida. que es lo que estaba diciendo, y estamos viendo una iglesia preciosa y hermosa con multitud de jóvenes. Sólo, esto sólo va al cielo, los múltiples de jóvenes, con el Santo Padre. Los múltiples que yo les amo, los que yo les amo, los que yo les amo, están a través de una media de comunicación. Eso es la santidad de los hombres y los santos, que nos mueran todos los que nos han estado en la comunidad. Hubo una iglesia de Santo Padre, que como el Papa Francisco decía, no necesita maquillaje. ¿Por qué se escucharon? Ninguna persona necesita maquillaje ante Dios. Él nos conoce bien y nos ama. Nuestro hombre nos ama y nos hace vivir en una iglesia de puertas abiertas, donde el Padre que lo repite lo que hay en Dios. donde todos, 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 que hay en la vida. Sí, se refiero. Y el más necesitado de la misericordia de ser, y el más pegue, y el más pegue, y el más pegue, y el más pegue, y el más enfermo, y el más pegue. Es el primer que hay en la iglesia dentro de la iglesia. Porque el Señor no ha venido a tomar justos, sino pecados. Esta iglesia es un misterio de la santidad. Un misterio de la misericordia. Lo reconoce. Personas santas. No es el misterio de la cada yo. En estos años, he tenido el gozo, un beso. Y además, no encuentro explicación. Porque ha sido obligado de ser un padre que es el que es grande. En pocos años, hemos asistido a la identificación de Madre Cero. A la entusiasc oficina de Madre Cero. A la identificación de Madre Cero. A declaración de Madre Cero. A declaración con los comentarios del padre Madre Cero. Del padre Macero. Del padre Macero. Del madre de Madre Cero. Y del padre Macero. En la iglesia de San Maravillosa esta declarada. Cada uno santo entre los otros. y de sorpresa, porque he ido viviendo sin esperanza, sin esperanza al horario de estos años. Y mirar en la santidad que todo el Espíritu Santo que actúa, que nos han de santos, tiene un signo extraordinario en la vida de los sagrados. Y lo digo a estos hermanos, que el Espíritu Santo que le digan que el Espíritu Santo que le digan que el Espíritu Santo se va a dar a la iglesia y a la vida con los sagrados. En el Espíritu Santo, en el Señor, que el Espíritu Santo se va a dar a la iglesia con los sagrados. Cabeza de todo lo que los hechos y los que los hechos. Que le acana a unas mil hectáreas. Cuando se empiecen en copines y a las audiciones de las espinas y las personas. Las personas son una idea pero la gente se levantara en tus aspectos. Para que se presentara en una encuesta de donde había que se sólo me digan todo el menino. Espera que seaериal, ¿qué yo me pido una presencia? No puedes decir que la verdad es la que viene, mire lo que hizo el Señor conmigo. Yo que me he dicho una obra con Dios, pero no, mire lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Vos hombres? Mira lo que el Señor ha hecho conmigo. Como el Señor lo ha hecho madurar, crecer, transformar, a dominar a la iglesia del Papa, y a formar los hombres de vida de los graciosos, en la vida de los que cargan los decidos somos, en el Mosul, en la iglesia. Esta es una experiencia que todos tenemos en la iglesia. Es más importante la santidad del pecado, donde abunda el pecado sobre la multa gracia. Y el Señor nos ha elegido, para ser religioso, para los más, délices y pecadores. Dios ha querido elegir a aquella simbolú, para confundir a los ángeles, amorantes y creyentes. Un tazos un papel de amada de la iglesia, de personas mágiles, de personas délices. Si nacen en la iglesia y los pecadores, en la iglesia están los pecadores, que no somos un grupo de él. Una iglesia rájida, para que cada vez amamos más. Y el Espíritu hace paz que haremos más a esta santa iglesia, y que la aborgamos con nuestro modo de vivir. y aportarnos a nuestro mundo. ¿Para qué cree que nuestro mundo necesita? Porque el Señor lo necesita, el mundo desde el inicio, no hay ya, el primer cuarto del siglo XXI, el Señor lo necesita es, sentirse amando y perdonando a Dios. sentir como el Padre Santo Santo, que nos podemos poner en rodillas, para adorarnos a Dios. Que nunca es más que a nadie, ninguno de nosotros, cuando se toma las rodillas, cuando se toma las rodillas, y eso es, y eso es, y es el Señor que nos da la vida. y es la Jesús que nos da la vida. y es la Jesús que nos da la vida. en donde el Señor nos toca cada vez que nos vamos a pasar. El Santo Padre Cristo en nosotros es perdón de todos nuestros pecados y es santificación de los ángeles santos unidos en Él. Y antes de todo hablamos de nuestro Padre, recordamos que en ese único Señor en el Cielo, en el Cielo, en la Biblia, pedimos que sea posible por nuestro testimonio de todo aquel cuarto programa del Señor y de Dios en Cristo para todo el Señor. Vamos a seguir con esta anterior versión, con el reloj de sentirnos parte de la Iglesia Santa y para carácter, en donde el poder general empezamos a pasar. Nos corremos en Dios. Amén. 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 María, maestra de jubilidad, silencio y agarración, es en el ratón de todos, dado incluso a una solidaridad más cruzada, basada en el amor y en el servicio de los demás. Te arrojamos al Señor. Te arrojamos al Señor. Para que nosotros desde este año unidad que nos ha confedido, sea un mal y rico para cada uno de nosotros, para nuestros hermanos, para la iglesia y para nuestro mundo, por el aumento de la edad en todos. Te arrojamos al Señor. 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 Para seguir el camino de santidad que le desea para todos y nosotros. Provemos la segunda. Te arrojamos al Señor. Rezamos por el Papa y rezamos por sus intenciones, rezamos por la jornada mundial de la juventud, por los frutos de Aurelio que se están asignando en el Espíritu Santo. Rebemos, te rogamos, oye tu Dios. Oh Dios, por la intercesión de María que nos precede en la feregrinación de la fe, fortalece en nosotros el deseo de ti. Refuere con nuestra respiración y confirma nuestra caída. Con Jesucristo, Jesús. Amén. Amén. La familia fundada por María María es misionera. Sí, somos misioneras. Es una dimensión del carisma que vivía con Dios. El frío de la misionera abarca el mundo de Dios. Te presentamos el nombre del mundo, tan necesitado de ti, llavemente para alejarte. Podemos encontrar precisamente la necesidad de los países donde nuestra congregación está presente y la bienvenida en las semanas de trabajo en el mundo. Amén. María, tú es siempre para nuestra beata, amiga, conviviente, compañía en su trabajo. Había encontrado sus presentaciones, sus actividades, su deseo de amor. Todo pasaba con manos de la sabiduría, y abogaba la congregación, la pequeña obra de la vida, y nos desviaba. El día claro y el día notado, vive nuestro hermano de la vida. Señor, que ofrendemos este rosario, símbolo para todos los cristianos, del amor y la oración a la Santísima Virgen. La misionera que estamos de aquí, ha sido deseada nuestra fundadora, porque el Santo Rosario nos tiene posgrías unidas a todas. Jesús, en la iglesia, polarizó siempre el corazón de María de Dios. Su deseo era que muchas personas se acercaran a este cercanito de amor, a este Padre de Dios, que nos nutre y fortalece, para alabarle, alucarle, a aprender de él, y ser también mano a nuestros hermanos. Señor, que ofrendemos el Señor, este van bien de Dios, que se va a convertir en el fuego y sangre. En ello, que ofrecemos los esfuerzos realizados, y la fe recibida por tantas personas, que a lo largo de la comunidad, han dedicado a esta casa madre de María de María, para encontrarse con el Señor. Pero alabas en la piel, y a la mujer de la bendición de Dios. Amén. 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 Y el de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda de este sacrificio nos transforme por la abundancia de tu gracia en oblación permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal. Y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz, el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a la de los discípulos, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida y peregrina por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, la Beata María Emilia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Habitados por la gracia y la presencia y la fuerza del Espíritu Santo que nos hace vivir el misterio de la comunión, pidiendo por nuestra Iglesia, para que sea cada día más santa, más hermosa, por el Papa Francisco, nos atrevemos a decir como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a paz os dejo a mí, paz os dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Quedaos fraternalmente la paz. Señor, la paz. Son todos los pecados. 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 Que quitas el pecado del mundo. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no sé digno de que entres en mi casa. Gracias. Señor, no sé digno de que entres en mi casa. Aquí cerca os quedáis para comulgar las hermanas. ¿Habéis comulgarle? ¿Habéis? 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 Habéis? ¿Habéis? 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 ¡Habéis! Oremos. ¿Es Jesús? ¿Me gusta esto pero es que barrier Te pedimos, Señor, que nos moriemos en la actitud de tu gracia, y sintamos realmente un continuo de la salvación. Por el Espíritu nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu. Dios, que en su convivencia ambrosa quiso salvar la humanidad, por el fruto del mito del ser de la Virgen María, os corte de su bendición. Amén. Dios, que nos acompañe siempre en la protección de la Virgen, porque la vez recibido a la Torre de la Virgen María, y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar como un y loco, esta fiesta de la Virgen María, el Señor nos conceda de la Virgen de su Espíritu, y los bienes de su reino. Amén. La bendición de Dios por el poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Dios por los ojos. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días